Luna de Margarita es como tu luz, como tu sol, como tu amor Luna de Margarita es como tu luz, como tu sol, como tu amor Frente a ti, el mar de las antillas junto a mi Preciosa licita, para vivir, para gozar, para soñar contigo Para vivir, para gozar, para soñar contigo Frente a ti, el mar de las antillas junto a mi Una caricia sencilla, para vivir, para gozar, para soñar contigo Para vivir, para gozar, para soñar contigo